¡Hola princesas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis súper bien. Tenemos una visita nueva y es... ¡Raffoncell! Es súper bonita, me la he comprado en el Disney Store. Bueno, me ha llegado por correo, pero es que es preciosa. Me encanta, soy una fanática de enredados. Dios mío, es preciosa. Y ahora Pascal ya tiene compañía. Ahora sí, voy a empezar con el tag de ¿Qué llevo en mi bolso? Mi bolso es este. Yo no tengo un bolso predeterminado, pero ahora como llevo más este, pues os enseño este. Depende del look, depende del color, depende del peso que me aparezca llevar, así que hay muchos factores. Este estilo de bolsos es el que más me gusta a mí. Se abre. Tiene botones. Y tiene un estampado floral. Así que este es el bolso que llevo últimamente. También tengo otros bolsos que os voy a enseñar ahora. Este es mi otro bolso, que son los dos de C.I.R. que os he enseñado antes y este de aquí. Este es más pequeñito, pues más para la cartera, el móvil y poco más cabe. Así que bueno, pero a mí me gusta. Deciros que yo tengo muchos problemas en la espalda, en los hombros, así que no puedo llevar mucho peso. Por eso siempre intento llevar bolsos pequeñitos o que no me hagan mucho daño en la espalda. Ahí lo veis. Es muy cuqui. Cuando voy más de rojo me gusta llevar este bolso. Me encanta. Es muy bonito. Este es de Primark. Más o menos todos han costado... Bueno, este costó 9. El pequeñito costó también 9 euros. Y el que es más grande que os he enseñado al principio cuesta 14. Pero bueno, este es también de este estilo. Y me parece muy chulo. Tengo muchos más bolsos, pero os enseño pues los cuatro que más suelo llevar de normal. Otro bolso que uso más a diario es este, que es de Misako. Este costaba 15 euros. Este está un poco más estropeadillo porque lo suelo llevar mucho. Y además este material se estropea mucho más. Pero bueno, a mí me gusta muchísimo. También Misako, los bolsos de Misako me tienen enamorada. Lo que pasa es que son más caros y no me suelo comprar muchos allí, pero me encantan. ¿Veis? Es color es precioso. Así que de normal tengo esos bolsos y más, pero son los que más suelo llevar. También en función de las cosas que lleve pues... Me pongo uno, me pongo otro... Más bien al revés. Depende del bolso que lleve me pongo unas cosas u otras. Pero bueno, ¿me entendéis? ¡Hola! En primer lugar llevo mi móvil. Soy súper adicta al móvil. Lo tengo que tener cerca siempre. Enseguida me entra pavor cuando no lo noto en los bolsillos o en el bolso. En fin. Es este, es una deje Optimus C5.2. Es muy bonito, me encanta. Es este. De fondo tengo una foto que me dicen la ópera Garnier de París. ¡Ay, París! Y bueno, es este de aquí. Lo que llevo también siempre es la cartera. Si llevo un bolso más grande, llevo mi cartera verde, de la ranita, que me encanta. Es súper mona. Es esta de aquí. Me la compré en un mercadio medieval. Me encanta. Es súper cuqui. Seguro que me miran mal en las cenas, pero me da igual. Me encanta. Si llevo un bolso más pequeño, llevo este monederito de Audrey Hepburn. Es especial. Aquí tenía un lacito súper mono, pero se le ha caído. Así que, bueno, tenemos que conformarnos con esto. Pero soy mágica. Pues para el bolso pequeño o yo qué sé, lo que sea, me lo llevo. Me encanta. Me encanta. Si llevo el monedero, a veces llevo la tarjeta del bus o el DNI allí, pues para tenerlo a mano. Y otras veces me llevo un tarjetero específico, pues cuando me voy más de tiendas, pues así tengo todas las tarjetas y todas las tiendas a las que voy. En fin, de todo un poco. Y es este. Si llueve, suelo llevar un bolso más grande para meter el paraguas. Y mi paraguas es este, es de Primark. Costó 5 euros, me lo compré hace poquito. Fue súper bonito. Así de todos. La verdad es que pega hasta con el monedero. Muy combinable. Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. No sé, muy abierto. Qué me gusta. ¡Uh! Llevo siempre algo para apuntar, porque yo soy un proyecto de escritora y siempre llevo algo. Y en particular me encanta mi molestín rojo. Que es esta de aquí. Tiene cosas escritas de formato para escribir. Es que me parece ideal y queda muy bien. Siempre llevo un boli también, por si acaso. Nunca se sabe cuando viene en inspiración. Es esta de aquí. En el monedero pequeño llevo una mini porque me tocó en un nuevo kinder. Y me pareció muy mola. Deciros que yo soy una fan de los juegos kinder. Me he hecho la colección de princesas y igual la tengo doblada casi. Así que, Dios, me encanta. También llevo un maquete de pañuelos. Normal y corriente. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? De normal, lo indispensable que suelo llevar es mi estuche de maquillaje. Va pareciendo el tamaño mundial de hermosa que lleve. Pero bueno. De normal llevo este. Es de Iberroche. Me lo regalaron cuando compré unas cosas. Llevo varias cositas y os voy a enseñar. En primer lugar, mi paleta móvil de sombritas de ojos. Es muy útil porque tiene un poco de todo. Esta me la compré en Madrid en una tienda que se llama Primor. Que tienen de todo. Es súper barata y me encanta. Y aquí también recogí esta lima de uñas. En cristal. Si me llevo una lima de uñas porque a mí enseguida se me rompe. Entonces ahí veis la lima y la paleta. Siempre llevo los ojos pintados. Así que siempre llevo un eyeliner negro en el bolso. Hasta para bajar a comprar el pan llevo los ojos pintados. Sí, no sé por qué no me pinto lo resto de la cara de normal mucho. Pero los ojos me han dado a tenerlos marcados. Este es de Mercadona. Puesto a 360. Y este es un lápiz de ojos verde porque me gusta difuminar el contorno inferior de los ojos. También llevo siempre un peine espejo. Rosa. Muy bonita. Se abre y así pues puedo mirarme si me tengo que pintar o peinar. Si yo el pelo pues muy enredado. Y eso. Es muy chico. Llevo siempre muestras de colonia. Me encanta huir a la colonia. No sé por qué. Pero si no huele a la colonia como que me siento peor conmigo. Es una cosa muy rara. Llevo en particular la de Honey de Matt Jacobs. Pero van variando. Y la de Croix de Rosas. Huele súper bien. Muy dulce esas dos. Me encanta. También llevo un pintar labios un cacao. El cacao es de cereza. Me encanta el olor a cereza. Me encanta. Mmm. No hacer así los labios sin que sepa la cereza. Es de Liposan. Es una marca de farmacia. Y luego llevo un pintar labios de Kikos. Suelo llevar también unos pendientes. Por si surge algún imprevisto me tengo que arreglar más. Yo he puesto los de plumas blancas. Son de Bijou Brigitte. Muy bonitos. Costan los 6 euros. Pero me encanta. Y bueno chicas. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que os haya gustado las cosas que suelo llevar en mi bolso y los bolsos que suelo llevar. Así que muchos besitos. Y os voy a enseñar el outfit que llevo hoy. Llevo un vestido que cogí en una boutique francesa online. No sé muy bien el nombre pero os dejaré el link en la cajita de información. El cinturón me lo compré en Arceguime y me costó 4 euros. El vestido me costó 17. La pulsera me la he hecho yo. Que ahora la enseñaré de cerca. Y esto es un camaseo de mariposas que me cumplí en un mercadillo medieval. Sí, siempre llevo collares de este estilo. ¡Suscríbete al canal!